Bienvenidos a otro video de nuestro canal de historia. Hoy exploraremos un evento histórico significativo en la relación entre la República Dominicana y Haití, el encuentro en la frontera dominico-haitiana en Jimaní para la firma de la declaración de amistad entre ambos países. Este acontecimiento reunió a figuras clave como el presidente haitiano François Duvalier, el presidente dominicano Héctor Bienvenido Trujillo Molina y el poderoso Rafael Leónidas Trujillo Molina, entre otros oficiales y militares. La relación de Trujillo y el presidente François Duvalier fue de corta duración, pues cuando el jefe de estado haitiano llegó al poder a finales de 1957, ya Trujillo estaba en el ocaso de su gobierno. El 22 de diciembre de 1958 sostuvieron una reunión en Jimaní. Diderich resalta que Trujillo llegó temprano, a las 8 en punto de la mañana, en su Cadillac, mientras que Duvalier llegó una hora y media más tarde, lo que el escritor neozelandés considera como un acto planificado del siniestro gobernante haitiano. Ambos dictadores firmaron una declaración conjunta en la que se comprometían a luchar contra la infiltración comunista. La colaboración en materia de seguridad sería seguida por el coronel Johnny Aves García, director del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano, y Clement Barbot, jefe de la policía secreta de Duvalier. Cuando se acercaba el final de la ceremonia, ambos policías se miraron fijamente a través de sus lentes oscuros, sonrieron y brindaron con una copa de champaña. Habían sido también los que idearon y manipularon aquella ceremonia del 22 de diciembre y tenían que estudiar enseguida la manera de sacarle mejor beneficio a esa lucha contra el comunismo. Barbot y su asociado en los negocios, un libanés haitiano, ya habían empezado a recoger los frutos facilitando a la República Dominicana jornaleros haitianos para la zafra azucarera. El tenebroso Johnny Aves recibiría su parte de esa operación de tráfico humano que suponía muchos millones de dólares. Es mucho lo que se ha avanzado en las relaciones dominico-haitianas, tomando en cuenta que en la pasada centuria hubo poco espacio para un acercamiento, pues pese a que en 1961 cayó la dictadura en República Dominicana, no fue sino hasta 1986, cuando el pueblo haitiano pudo momentáneamente salir de la dictadura para entrar en una larga transición hacia una democracia que comenzaría con las elecciones de 1990 para ser abortada en 1991, con el golpe de estado contra el gobierno de Jean-Bertrand Aristide, que retornó al poder en 1994. La relación de Trujillo y el presidente Francois Duvalier fue de corta duración, pues cuando el jefe de estado haitiano llegó al poder a finales de 1957, ya Trujillo estaba en el ocaso de su gobierno. El 22 de diciembre de 1958 sostuvieron una reunión en Guimani. Diederich resalta que Trujillo llegó temprano, a las 8 en punto de la mañana, en su Cadillac, mientras que Duvalier llegó una hora y media más tarde, lo que el escritor neozelandés considera como un acto planificado del siniestro gobernante haitiano. Ambos dictadores firmaron una declaración conjunta en la que se comprometían a luchar contra la infiltración comunista. La colaboración en materia de seguridad sería seguida por el coronel Johnny Aves García, director del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano, y Clement Barbot, jefe de la policía secreta de Duvalier. Cuando se acercaba el final de la ceremonia, ambos policías se miraron fijamente a través de sus lentes oscuros, sonrieron y brindaron con una copa de champaña. Habían sido también los que idearon y manipularon aquella ceremonia del 22 de diciembre y tenían que estudiar enseguida la manera de sacarle mejor beneficio a esa lucha contra el comunismo. Barbot y su asociado en los negocios, un libanés haitiano, ya habían empezado a recoger los frutos facilitando a la República Dominicana jornaleros haitianos para la zafra azucarera. El tenebroso Johnny Aves recibiría su parte de esa operación de tráfico humano que suponía muchos millones de dólares. Para comprender la importancia de este encuentro, es crucial conocer el contexto histórico. La relación entre la República Dominicana y Haití ha sido compleja y a menudo conflictiva, marcada por tensiones raciales, políticas y económicas. Sin embargo, durante los años 50 y 60, hubo intentos de mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países. La figura de François Duvalier. François Duvalier, conocido como Papa Doc, fue presidente de Haití desde 1957 hasta su muerte en 1971. Su régimen autoritario y represivo dejó una huella profunda en la historia haitiana. Duvalier buscaba consolidar su poder y mejorar las relaciones con sus vecinos para estabilizar su gobierno y obtener apoyo internacional. Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano menor de Rafael Leónidas Trujillo Molina, fue presidente nominal de la República Dominicana desde 1952 hasta 1960. Sin embargo, el verdadero poder residía en Rafael Leónidas Trujillo, quien, aunque no ostentaba oficialmente la presidencia durante este periodo, continuaba controlando el país con mano de hierro. La declaración de amistad firmada durante este encuentro tenía como objetivo principal establecer un marco de cooperación mutua y reducir las tensiones históricas. Este documento incluía compromisos de ambos gobiernos para trabajar juntos en áreas como la seguridad fronteriza, el comercio y el intercambio cultural. Este encuentro no solo fue un acto diplomático, sino también un mensaje político. Para François Duvalier era una oportunidad de mostrar al mundo su capacidad de liderazgo y su disposición a colaborar con sus vecinos. Para los Trujillos representaba una manera de proyectar una imagen de estabilidad y control tanto dentro como fuera del país. A pesar de la firma de la declaración de amistad, las tensiones entre la República Dominicana y Haití no desaparecieron completamente. Sin embargo, este evento marcó un punto importante en la diplomacia caribeña, demostrando que incluso en tiempos de dictadura había espacio para el diálogo y la cooperación. El encuentro en la frontera dominico-haitiana en Jimaní para la firma de la declaración de amistad entre la República Dominicana y Haití es un ejemplo fascinante de la diplomacia en acción. A través de este evento podemos ver cómo líderes autoritarios como François Duvalier y los hermanos Trujillo intentaron navegar las complejas aguas de la política internacional y regional. Este encuentro nos recuerda la importancia de la diplomacia y el diálogo en la búsqueda de la paz y la estabilidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.